Nunca entres al yate de Bruja y Ben a las 3 de la mañana, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki, si lo estás. Muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor y aquí estamos para ir al yate de Brookhaven. Como habéis visto en el título y en la miniatura vamos a ir a las 3 de la mañana a ver si ocurren cosas raras, porque a las 3 de la mañana siempre pasan cosas raras, así que bueno, he venido aquí antes para revisar pues que no haya ningún fantasma que he escondido ni nada y que veáis que no hay nada aquí, que no hay ningún truco y que ahora pues hace un genial día y por lo tanto no solo a las 3 de la mañana y no pasan cosas raras. Así que bueno, vamos a esperar a que sea la hora y espero que no pase nada extraño. Bueno, vamos a ello, estamos aquí en la casa de un vecino o en un vecino, es que no quiero ir solo al yate la verdad por la noche, así que que necesito que venga alguien, a ver si está, ahí lo tenemos, pensaba que la cara está vacía, pero no, está por aquí. Hola vecino, ¿qué tal? Ladrón, ¿cómo que ladrón? A ver vecino, que vengo aquí a decirte, a ver si puedo venir conmigo, soy el vecino, eso le voy a decir porque no se entera. A ver, a ver, ¿dónde está? No te escondas, míralo, míralo ahí con alma, a ver vecino, tranquilo, necesito ayuda, no te preocupes, ven conmigo al yate, no me secuestres, porque no te voy a secuestrar, tranquilo que soy buena persona, necesito que vengas, no te voy a secuestrar. Dicen que a las 3 de la mañana pasan cosas en el yate, así que vamos a ir a descubrirlo nosotros mismos. ¿Y te lo crees tú? Pues no sé, ¿pero vienes o no? Vale, vale, perfecto chicos, pues ya tenemos aquí un compañero, vamos a ir yendo para el yate, aquí está, pillamos la super bici, a ver, no tengo bici, madre mía, que no sabe ni sacar un vehículo. Podría decirle a Miniloki que irá conmigo al yate, pero es que no estaba disponible, estaba haciendo, pues, bastante tarea. A ver, a ver, ve amigos, ¿dónde estás? Ahí está, ahí tenemos a nuestro vecino, entramos al yate, vale, y os voy a enseñar chicos, son las 2 de la mañana, es decir, falta una hora para que sean las 3, así que bueno, ahora podemos estar tranquilo, lo ves, no hay nadie. A ver, compañero, a ver, es que tú no te acabas, tú no te estás entrando de la película, aquí ahora mismo son las 2 de la mañana, así que ahora cuando sean las 3, pues a ver si sucede algo, vale, ya para dónde está, ahí está, te mintieron, jaja, bueno, no sé, ahora veremos. Toma, aquí tienes una Coca-Cola y chicos, ahí está, son las 3 de la mañana y espérate, vale, se acaba de apagar todo, se acaba de apagar todo, no pues, a ver, a ver, pero estamos en un servidor público, entonces, ¿cómo ha pasado esto? Chicos, estoy en un servidor público, entonces las luces, pues, no sé cómo se han apagado. A ver, pasó algo, wey, y si dice, dice, el otro también está preocupado, eh, apagaste las luces, que no, que no, que eso solo pasa en los servidores privados, yo no he hecho nada, te lo juro, me estoy volviendo loco yo también, eh, esto da un poco de miedo, a ver, vamos a dar una vuelta por el yate, a ver quién nos encontramos, vale, antes que hemos venido y no había nada escondido, así que supongo, eres un crío, eh, pero no me insultes, jaja, a ver, supongo que ahora no habrá nada tampoco, a lo mejor solo se han apagado las luces y ya está, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco todo muy extraño, sinceramente, a ver, mejor me voy pesado, siempre molestando, ah, me dejas solo aquí en el yate, ¿no? Acompáñame a casa, vale, yo es que aquí en el yate no quiero estar solo, sinceramente, jaja, así que bueno, las 3 de la mañana se acaban de apagar las luces, vale, creo que vamos a probar con otro servidor, vale, gente, estamos yendo de nuevo aquí al yate, son las 3 de la mañana y estamos en un nuevo servidor, se han vuelto a apagar las luces, así que esto no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a ir al yate, ahora vamos solos, da un poco de miedo, pero bueno, y encima está todo apagado, menos mal que tenemos linterna, ahora daremos una vuelta por este yate, la verdad es que es precioso, pero bueno, si pasan cosas raras, pues no vendré a estas horas, vale, por aquí no hay nada, por aquí tampoco, bueno, si no hay nadie, pues pillo aquí un tozo de pizza, jaja, así que muchas gracias, vale, a ver, a ver, ¿qué más, qué más? Voy a revisar un poco todo el yate, a ver si encontramos algo interesante, no sé, a lo mejor hay un botón para apagar las luces, no lo sé, a ver, entramos aquí dentro, aquí no hay nada, bueno, ya que estamos, pues pillamos un poco de dinero del dueño, jaja, os acordáis cuando compramos el yate, fue bastante épico, pero bueno, seguimos dando una vuelta aquí en el yate, vamos para afuera, aquí estoy, y no estoy viendo absolutamente nada, así que ya está, supongo que se apagan las luces y li... espérate, 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 que ahí tenemos a alguien, ahí tenemos a alguien, no puede ser, jaja, Dios, que ha sido ahí esperándome, pero bueno, ¿qué es esto? Cómelo y corre, jajaja, no me lo puedo creer, chicos, que a las tres de la mañana va gente a asustar a otras personas, porque eso no tiene sentido, no, no sé, ay, que viene, que viene, vale, Loki, si no, mira, no está, corre, huye, ya está, jaja, no puede ser, vale, vamos a irnos a otro server mejor, vale, chicos, estoy en otro servidor, jajaja, no me lo puedo creer, a las tres de la mañana de nuevo, vale, no estoy viendo nada, porque no tengo a la interna puesta, y vamos a ver si ahora mismo hay otra vez alguien por allí, no sé, es que no tiene sentido, mira, hay gente, hay gente, pero bueno, ¿esto qué es? A ver, vivan los payasos, a ver, qué bonito estaría, si no estaría, solo payasos aquí, a ver, a ver, que acabamos de encontrar un grupo de payasos, cuatro payasos ahí, aquí en el yate a las tres de la mañana, pero bueno, jajaja, vale, vamos a entrar y vamos a entrar al barco de ellos, hola, buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Soy el nuevo integrante de vuestro grupo de payasos, hola, vale, acabáis sacado un racha, vale, vale, tranquilos, jajaja, corre, Loki, corre, jajaja, me están persiguiendo cuatro payasos, pero ¿esto qué es? Vale, vale, tranquilos, vale, corre, Loki, corre, a ver, escápate, vale, vale, tranquilos, que solo quería venir a hablar un rato, jajaja, tíos, que no el payaso no puede venir, vale, pues chicos, vamos a huir, vale, vienen, sí, sí, vienen a por mí, tíos, qué miedo, ¿no? A ver, si persiguieran cuatro payasos en la vida real, pues yo la verdad, literalmente, es que alcanzaría la velocidad de Sonic, vale, vamos a pillar la bici y vamos a escondernos, vale, a ver, creo que tengo una idea para infiltrarnos en su grupo de payasos, y va a ser, pues, obviamente, disfrazarnos de payaso, así que vamos a ello, a ver qué tal Loki payaso, 3, 2, 1, mirad cómo ha quedado, solo me falta un pelo fachero y creo que me voy a poner este, jajaja, mirad qué bien quedo, jajaja, estoy muy fachera, vale, pues ahora vamos para allí, para el yate, así que hay gente que va a las 3 de la mañana al yate, vestida de, pues, no sé, hacer un grupo ahí, para dar miedo y asustar a la gente que va, ¿no? Nos acabamos de entrar, vale, cuidado que no te pases la playa, el lago Madison, y ahora sí que sí, estamos vestidos para infiltrarnos en el yate de estos payasos, así que vamos a subir, mira, me están ahí esperando, están ahí esperando cualquier persona, hola, buenas, vamos a saludar, jajaja, no me lo puedo creer, le he preguntado si es la fiesta de payasos, ¿vale? A ver, a ver qué dicen, no hay ninguna fiesta, ah, vale, luego el otro me está dando pizza, hola, guapa, ¿cómo que hola, guapa? Vale, creo que hay uno que se acaba de enamorar de mí, jajaja, bueno, vale, uno me ha dado pizza, muchas gracias, pues sí, con dios estamos infiltrados en este grupo de payasos, que antes me estaba asustando, así que nos vamos a vengar, es mía, ¿cómo que es mía? Espérate, a ver, le voy a decir que vi a un pana huyendo, ¿vale? Para infiltrarme así un poco más en el grupo, espérate que creo que están discutiendo a ver quién me quiere más, jajaja, a ver, a ver, a ver, no es como nosotros, ya, ya, el padre antes es un poco caliza, era yo, obviamente, ahora estoy vestido, a ver, mi novia, ¿cómo que mi novia? Espérate, chicos, que creo que estoy flipando, no es mía, es mía, jajaja, que están discutiendo ahí por, por ver quién es, quién, si quieren ser mi, mi novio, pero bueno, ¿esto qué es? Jajaja, tremendo estrof, ¿cómo es esto? Vale, 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 mira, soy fuerte, guapa, sí, 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 tú eres muy fuerte, tranquila, tranquilo, jajaja, vale, pues chicos, mientras vamos aquí, tranquilidad, iba a decir, vamos a infiltrarnos y les voy a robar el video, esta es la venganza, vale, me ha pillado, a ver, saco la pizza, un poco de disimularlo aquí, hola, ¿qué tal? Me estaban siguiendo todos y me han pillado robando, jajaja, pero bueno, a ver, pues nada, chicos, lo siento, pero os he venido a robar, eso pasa por asustar a la gente a las 3 de la mañana, ahí está, me han pillado, jajaja, así que corre, Loki, vamos a escaparnos a ver si lo conseguimos con éxito y después ya cambiaremos el server y vendremos otra vez al yate a las 3 de la mañana a ver si hay más gente, así que conseguimos, vámonos, ok, gente, ha sido bastante bueno lo de antes como hemos trolleado a esos payasos, vamos a volver aquí al yate, lo tenemos por aquí, vuelven a ser las 3 de la mañana y mira que hay otra vez gente por aquí, pero bueno, a ver qué son ahora, son 3 Slenders y un niño, el niño, jajaja, espérate que creo que el niño va vestido de sirvienta, pero bueno, es decir, los Slenders están secuestrados a un niño, ay dios, ay dios, a ver, yo siento con estas pintas de cabeza espárrago, creo que no me van a dejar entrar, pero bueno, vamos a probar, vale, parece ser que han secuestrado, pero esto, la gente se pasa un poco los rodeos, eh, bueno, hola, ¿qué tal? vale, ya vienen a por mí con un hacha, mira, ahí tenemos al niño, pero bueno, esto que es, nunca lo había visto, 3 Slenders y un niño haciendo el sirviente, estoy flipando, vale, vienen a por mí, corre, corre, vale, espérate, antes de nada os voy a robar un poco de pizza, hasta luego, que os vaya muy bien, y yo me voy de aquí, jajaja, bueno chicos, creo que ya sabemos qué misión tenemos que hacer, nos vamos a vestir de Slender y vamos a salvar a ese niño, vale, así que bueno, vamos a ello, creo que va de fácil vestirse de Slender, así que, 3, 2, 1, nos quitamos el pelo, vamos a invocar a Loki Calvo y ahora sí que sí, estamos listos para infiltrarnos en el grupo de Slenders, ay dios, la que está liando aquí, en el yate, a este de la mañana, la gente se junta y hacen cosas raras y que dan un poco de miedo, pero bueno, vamos a llegar, a ver, tranquilamente, vamos, vamos, y nos infiltraremos en el grupo de Slenders, vale, hola, buenas, vamos a saludar aquí, tranquilamente, y les voy a decir que tengo bastante hambre, que soy nuevo y que tengo hambre, no, te lo dice el niño, jajaja, tranquilo niño, que me he infiltrado, me he vestido a posta de Slender para salvarte, así que no te preocupes, vale, voy a decir que tengo hambre, así que me den al niño, dadme al niño para cerrar, jajaja, así me lo llevaré, dios, puede ser muy épico esto, eh, vale, el niño dice que no, el otro dice que me lo coma, el otro dice que no es nuestro, vale, no me lo van a dar, ok, pues bueno, voy a decirle al niño que quiero hablar personalmente con él, a ver si lo podemos pillar, vale, vale, que vengan, hablo con él, vale, bien, 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 lo tenemos por aquí, así que niño, es nuestro evento, nos vamos a escapar y así huiremos de los Slenders, vale, cuando yo te diga, corre, vale, 3, 2, 1, ya, corre y no vayas atrás, jajaja, vale, corremos chicos, corremos, vámonos, vámonos, lo que corre es súper rápido, con esta súper calma, vale, pillamos al niño, ahí está, rápido, y no, vámonos de aquí, jajajaja, madre mía chicos, la que estamos liando aquí en el yate a las 3 de la mañana, ya hemos visto, vale, que pasan cosas extrañas, porque hay gente que se viste y va allí a asustar, así que bueno, lo importante es que hemos sobrevivido, ya ha quedado un vídeo muy épico, espero que os haya encantado, si hay vídeos como estos, suscríbete al canal, voto, suscribíse para formar parte del Team Loki, si no estás, muchas gracias, y si no, a qué esperas, porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!